Perdón, perdón. Hola, soy el muslo, Arturo Vidal Puscavro, y hoy les vengo a contar un poco de nuestra historia. Pero antes que comience el video, te pido que te suscribas y dejes en los comentarios qué historias de alguna raza o evento te gustaría ver en los próximos videos, dándole todo el crédito al comentario elegido. Ahora sí, comencemos. Para la mayoría de los habitantes de Acero, nosotros los muslox somos una raza torpe, agresiva, que parecemos rana con patas bien largas, o simplemente somos una raza más del montón que tenemos los higos grandes, jajaja. Pero están muy, en lo cierto, lamentablemente, pero también equivocados, y en este video les mostraré que nosotros somos una raza muy, pero más que interesante. Los muslox los organizamos en clanes que en su mayoría viven en las orillas del mar. Estas vendrían siendo los clanes más grandes de muslox, y estas, a su vez, se subdividen en tribus esparcidas por todo el territorio del dicho clan, protegidas por los soldados muslox de estas. También habitamos en los grandes ríos y lagos de todo Acero, pero estas vendrían a ser tribus pequeñas, pero fuertemente protegidas. Algunos dicen que las tribus que se encuentran dentro del continente, o sea, ríos y lagos, son más bien avanzadas para mantener informado a una deidad que nadie conoce, pero son solo rumores, ¿o no? Por lo general, nosotros nos mantenemos alejados de cualquier ciudad o pueblo, ya que no nos gusta que nos invadan nuestro territorio, ya que somos extremadamente territoriales. Así que cuando termine el video, tienes 5 segundos para virar la caja, culiao, ándate. Buena pregunta, ¿qué se pulpera? Es más que obvio que nosotros los muslox poseemos inteligencia suficiente para sobrevivir en Acero, pero no somos ambiciosos como ustedes. Algunas tribus de muslox decidieron ser neutrales e incluso llegan a comerciar con otras razas. O si no, pregúntenle a la tribu Aleta Invernal. Bueno, ya empezamos con los temitos de borracho, bueno, ya. Nuestra religión cambia en cada clan que visites. Algunos clanes adoran a los animales que los rodean y tienen la firme convicción que esto les otorga un poder extra. Otras tribus adoran a todo ser que provenga del mar. Otros adoran a deidades parecidas a los nagas, pero todas ellas, o bueno, nosotros tenemos algo en común. Y es que todos coincidimos en un ser superior al cual denominamos como el de las profundidades. Un ser mítico que en algún momento va a llegar en forma de una expansión futura, quizás después de Dragon Flag. O Dragon Flag. Dragon Force. No sé. Que gran excelente pregunta que ha dicho Sancho. Bueno, nosotros tenemos grandes ingenieros en construcción que se titularon en la Universidad de Hogwarts junto a Harry Potter, Gemmaillon y el Whisky. Han diseñado estas esmorzas. Estoy curado. Han diseñado estas hermosas chozas que se encuentran en lugares elevados para evitar que la subida del mar nos afecte. También contamos con cómodas chozas en tierras firmes muy lindas. Bueno, nuestro idioma es como el chileno. Nadie lo entiende. Ah, buena. Bueno, bueno, bueno. Nuestro idioma es muy difícil de entender para las demás razas, pero entre nosotros y los chilenos nos comunicamos muy bien. Mire, invité a mi primito Lionel Messi para que escuche una conversación fluida entre dos burlos. Ves, una fluida conversación de economía mundial muslociana. Y creo que eso sería lo esencial, para que comiencen a conocernos y mirarnos de forma muy diferente cuando pasen cerca de nosotros, pero no tan cerca ya que nos da ansiedad y nos volvemos súper agresivos. Y este fue el video de la semana, mis locos amigos. De antemano les pido disculpas por la inactividad del canal, pero ya regresé con todo y con más lore que nunca, ya que el canal se enfocará en las machinimas y en el lore de nuestro amado y odiado juego World of Warcraft. No te olvides de dejar un comentario, darle a la puta campanita que no sirve para ni una huella y suscribirte al canal. Eso, besito, besito. Chao, chao. Chau, 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 chau.